Tengo una chispita Cada mañanita cuando abro los ojos Siento la chispita yo Y salen canciones y alabo a montones Y te digo a ti señor Que yo quiero vivir y agradarte siempre Darte lo mejor y rendirme todo a ti Hablar de tu gracia, llevar esperanza Cantar tus verdades y ser como tú Yo quiero vivir y agradarte siempre Darte lo mejor y rendirme todo a ti Amar a mi hermano, borrar a mis padres Cuidar la chispita, que no mueran no Tengo una chispita que arde en mi alma Y quema mi corazón Calienta mis venas, su llama no cesa Se va poniendo mejor Cada mañanita cuando abro los ojos Siento la chispita yo Y salen canciones y alabo a montones Y te digo a ti señor Que yo quiero vivir y agradarte siempre Darte lo mejor y rendirme todo a ti Hablar de tu gracia, llevar esperanza Cantar tus verdades y ser como tú Yo quiero vivir y agradarte siempre Darte lo mejor y rendirme todo a ti Amar a mi hermano, borrar a mis padres Cuidar la chispita, que no mueran no No, no Yo quiero vivir y agradarte siempre Darte lo mejor y agradarte siempre Darte lo mejor y rendirme todo a ti Amar a mi hermano, borrar a mis padres Cuidar la chispita, que no mueran no Uh, 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 uh Gracias por ver el video.